¿Y este qué animal? ¿Este? Sí. Este es un parás. Ah, vale, ni puta idea. Hola a todos, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Las Aventuras de Alex por Uzbekistán. Y en este vídeo, pues, quería hablar un poquito de algo que para mí condicionó muchísimo durante mucho tiempo los viajes, ¿no? ¿Cómo que era el tema de los precios? ¿Cuánto cuesta Alex viajar por Uzbekistán? Pues en este vídeo tenemos la respuesta. Digamos que en Uzbekistán tenemos una moneda llamada SOM. El nombre de SOM, de la moneda SOM, lo comparten muchos países de las cinco repúblicas soviéticas, ¿no? Al menos Kirguistán, seguro. Entonces es una moneda muy devaluada. Digamos que un dólar está aproximadamente en 10.000 SOM. Estamos hablando de 100.000 SOM. Y este es el billete más alto. O sea, que el billete más alto en Uzbekistán es de 10 dólares. ¿Cuánto nos costaría el cambio, no? Al final ya veréis que Uzbekistán es un país súper económico. Y es que, tío, el otro día, bueno, es que llevo cada día gastándome un montón de SOM y luego cuento y digo, hostia, si me he gastado 20 dólares en total. Creo que 50 dólares para gastarlos he tardado como 3 o 4 días. ¿Cómo? Por 5 dólares y me pongo las botas. Entonces, bueno, conocer un poquito los precios, ¿no? En este vídeo vamos a tocar de todo. Tanto cuestas de transporte, de comida, de la vida. Al final es todo lo que engloba vivir en Uzbekistán y lo que yo me gasto en un día en Uzbekistán. Así que, acompañadme a la aventura. ¿Cuál es? Pues bienvenidos al mercado albazar de Uzbekistán, concretamente de Samarkanda. Y hemos venido aquí por un motivo. Y hemos venido aquí por el motivo de que queremos conocer los precios de Uzbekistán. Y con ese pretexto vamos a ir preguntando a la gente cuánto me están vendiendo pues cada producto que estén ofreciendo, ¿no? Para tener una referencia de cuáles son los precios reales, ¿no? En un bazar, que al final más real que eso no hay tutía, ¿no? Y vamos a entender un poquito cuáles son los precios de Uzbekistán. Como ya os he avanzado en algún vídeo, que si no habéis visto mis vídeos muy mal, ya podéis ir viéndolos. Todos mis vídeos de Uzbekistán. Al final, pues bueno, cada... Se me ha ido. No es un bazar como muy turístico. Digamos que nos hemos despertado también bastante pronto para encontrar el bazar en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, es un mercado bastante local, bastante tradicional. No encontramos ningún tipo de turista. Me lo ha recomendado el man del hotel. Así que decimos, ¿por qué no? Vamos ahí a tope. Aquí nos enseña el man que tiene chile y tal. Chile, y temprisiza, congur, tomato, barbares, cumil, cumil. Comino y tal. Comino. Chai. ¿Y esto? ¿Escolka es tu yeta? Dvastisiechisú. Dvastisiechisú. Ah, esto... Dvastisiechisú. Esto nos cuesta aproximadamente unos dos mil soms, ¿no? Aquí, esto es una tienda típica de especies. ¿Esto yeta? Dvastisiechis. Dvastisiechis. Ah, gorni. Estas son como flores secas. A ver, mi ruso tampoco da para tanto. ¿Kak? Dvastisiechis. Ok. Dvastisiechis. 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 Ah, bueno, me dice que con esto puedes hacer como distintos platos, como por ejemplo el plov, la carne. Es como algo típico, ¿no? ¿Escolka es tu yeta? Dvastisiechis. Ya lo vio, Eta. Nos comenta que esto es muy interesante porque es como una selección de distintas especies y con esto podemos comprar, o sea, nos puede costar aproximadamente unos cuatro dólares. O sea, que podemos ver que está genial, ¿no? Como puedes ver, las especies son muy económicas, ¿no? Aquí el combinado te cuesta cuatro dólares, menos de cuatro dólares, pues no te va a costar esto. Y digamos que el man este igual me está timando algo y me está haciendo como precios de turista, ¿no? ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Somra! ¡Somra! Nuestro amigo esomra. ¡Rahmat! ¡Rahmat! ¡Solgur! 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 Muy importante en la cultura uzbeca es el pan. Esto nos está costando aproximadamente 5.000 soms, que eso no llega a medio dólar aproximadamente todo este pan, ¿no? La verdad es que este es el pan típico. Aprovecho para comentar que este es el plan típico de San Marcando, que es así redondito. Lo único que, bueno, es muy famoso por la forma que tiene y por cómo lo preparan, ¿no? Entonces, nada, medio dólar el pan y de puta madre todo. Pasivo a bolsillo. Algo muy típico de la zona. La verdad yo no lo conocía, que es el zumito este de Magrana. Aquí podemos ver cómo lo hace. Y la verdad es que me han comentado que está bastante bueno, me lo han recomendado. Así que, bueno, aquí tenemos al amigo que nos está haciendo el zumito y a tope. Me sorprende incluso lo dulce que es, ¿no? Parece hasta artificial, parece. Pero la verdad es que está bastante bueno, lo recomiendo. O sea, me sorprende, Dios, está muy dulce. Me parece que le habían metido una cantidad de azúcar. Entonces, no, muy bien, muy bien. Mira, ya que estamos, vamos a aprovechar aquí a preguntar cuánto cuestan los gorritos. Estos son gorritos muy típicos. Y ahora quiero preguntarle a la chica, bueno, a la mujer en este caso, cuánto cuesta. A ver, pues igual nos llevamos alguno, ¿eh? Vamos a preguntarlo. ¿Escolca estoy de teta? 717.17. O sea, esto está costando unos 10 dólares aproximadamente, ¿no? Estoy diciendo que yo he pagado por el mío unos 5 dólares y que a ver si me lo rebaja, ¿no? Podemos hacer el mismo precio, le estoy preguntando. Vamos, esto también tiene cultura de regateo, ¿no? Sí, 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 que me lo está dejando a 6 dólares, ¿no? Mira, ya que estamos, no me lo esperaba esto, pero vamos a hacer un poquito de regateo. ¿Durgoi strana eta? Este es uzbekski. Ah, uzbekski. Pasón tako. Nu, drugoi... ¿Kak? Madel tako. Ah, ok, ok. No he entendido muy bien lo que me está contando, pero bueno. Digamos que me estaba contando que son diferentes y toda la vaina. ¿Durgoi strana eta? Nu, kakoiti du maiz e sami krasibi. Le estoy preguntando, ¿cuál cree que ya es el más bonito, no? ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito? 100.000. Uff, vamos a negociar. Ella me ha dicho como 10 dólares y le digo, venga, déjamelo a 6. ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito? ¿Cuál es el gorrito? Nada mal, ¿no? La verdad. Yo compré el mío por 5, pero es como de menor calidad y nada, también pues no lo esperaba, pero está bien que presenciéis aquí un regateo uzbeco. Nos hemos comprado un nuevo gorrito, es el gorrito que íbamos regateando con la señora, así que bueno, interesante ver que también aquí es una cultura de regateo, es una cultura de negociar. Al final son mercaderes, son comerciantes, tiene la herencia de la cultura de la ruta de la seda y está muy bien ver cómo podemos negociar también con ellos, ¿no? Así que vamos a seguir y vamos a ver un poquito más los precios de Uzbekistán. Oye, pues qué locura, tío, es que hasta en el baño te encuentras monumentos de madrazas y caravanas estas, tío, es que es una puta locura, tío, pero genial, tío, es que esto es puto mágico, tío, puto mágico. Aquí podemos ver los sombreritos de invierno. No hay nadie, me gustaría preguntarle... ¿Tú sabes cuánto es esto? No, es esto. Ah, ok. Me comenta que este cuesta unos 200.000, aproximadamente estos son unos 20 dólares. ¿Y este qué animal? ¿Este? Sí. 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 Ah, vale, ni puta idea. Ok. Ok. Esto se parece al pelo de mi padre hace 20 años. Gracias. 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 Esta parte del mercado, pues es muy interesante porque aquí ya venden como cosas random. Estamos hablando desde bicicletas. Muy duro, ¿tú sabes cuánto es esto? ¿Esta? 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 Bueno, hasta me preguntar el alemán cuánto cuesta la... pues los... las bicicletas. ¿Para que te den una referencia más que nada? Unos 120 dólares. Bueno, a ver, pues a ver, pues en España más o menos lo mismo, ¿no? Ni puta idea, ¿no? No voy muy actualizado, pero espero para que tengáis una referencia, ¿no? Especial vosotros, eh, muy duro. Pues nada. Es que la comunicación es que tampoco... Eso es importante, ya que estamos, aprovecho para comentarlo. Eh... Importante si vais a algún país de estos, si no vais con un guía, como es mi caso, el rusito tenerlo un poquito presente porque es que... A veces yo que estudié pues varios años ruso, a veces ya me cuesta, ¿no? Y a veces ya habéis visto que a veces ni me entienden, ¿no? La ruta que yo hice por Uzbekistán fue básicamente de... Yo, Samarkanda, a Bujará. Y de Bujará nos fuimos para Ajiba. Estuve un día en Samarkanda porque acababa de llegar y yo volé directamente al aeropuerto de Samarkanda, ¿no? No pasamos por Tashkén, no ha habido tanto tiempo, y porque quería que culturalmente y pues a nivel de monumentos, pues las ciudades principales de la ruta rasera eran las principales, era lo que tenía que ver porque al final pues es un patrimonio UNESCO, y pues bueno, Tashkén al final es una ciudad de una gran urbanización, y pues bueno, está muy bien ver la ciudad y tal, es la capital, pero no, al final he priorizado ver lo que es culturalmente más importante, ¿no? O que me llama más la atención a mí personalmente. Entonces, para irnos del tren, el tren es bastante económico, ¿no? Al final pues es el medio de transporte principal en Uzbekistán, es lo que se lleva más, y porque carretera pues a nivel de infraestructura pues no chuta muy bien, y el vuelo es carísimo. Entonces hicimos de Samarkanda a Buhara por un tren talgo, que es una compañía española, aquí se llama Afrodisov, y este nos costó muy económico, creo que fueron 6 dólares, 6 dólares, unos 60.000 soms aproximadamente, y nos llevó directamente pues a Buhara en cuestión de 2 horas, es una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros, cogimos el tren de alta velocidad en 6 euritos, 2 horitas, ¡pam!, fuera. Luego de Buhara a Jiva sí que fuimos con el tren tradicional, ¿no? El que tiene literas en Nostalgo, ese es como tren autóctono, y ese nos comimos 6 horas, tren nocturno, y ese me costó aproximadamente 30 dólares, o sea, ¿no? Para ser Uzbekistán no es económico, pero bueno, al final estamos hablando de una distancia considerable, no sé de cuántos kilómetros debe estar Buhara de Jiva, pero menos de 300, no creo. Y finalmente pues fuimos de Jiva a Samarkand, que estamos hablando, pues no sé, fueron 11 horas de trayecto, o sea que te puedes imaginar, y ese nos costó 40 dólares, que bueno, es un precio más o menos asequible. A mí me costó más elevado, por el tema del ramadán, de las fiestas, de que no cogí con tiempo, porque eso es muy importante, también hay que jugar el tren con tiempo, porque si no te sale por un ojo de la cara. Pues estamos aquí en la frutería, y nos comentan que aproximadamente un kilo de estas manzanas, que la verdad es que tienen bastante buena pinta, estaría aproximadamente en unos 80 céntimos de euro. Nos comenta el amigo que los tomates estarían un kilo aproximadamente a 1,20 euros. Nos está hablando que una dona, es decir, un huevito, cuesta un, cuesta 1000, 1000 soms, 10 céntimos aproximadamente, por lo que estaríamos hablando que una docena estaría en torno a 1,20, 1 dólar y medio aproximadamente, 1 euro, aproximadamente así. ¿Os acordáis del man de las especies? El man que nos estaba contando un poquito sobre cuánto varían las especies y tal. El man del principio, pues muy, muy agradable. Al final he vuelto a pasar, me ha visto ahí grabando y tal, que al final, pues bueno, al final ya me voy acostumbrando. Al principio es un poquito más complicado porque todo el mundo te va mirando, ¿no? Y me ha regalado como unas especies y me ha dicho, toma, para tu familia. Y eso también entra dentro de lo que es la cultura uzbeca, ¿no? Estamos hablando de una cultura muy hospitalaria, de una cultura donde la gente realmente, pues es mucho más, pues bueno, piensa en ti, piensa en tu comodidad, piensa que estás bien, pues saben que eres un visitante. Y eso es algo muy de agradecer, ¿no? Digamos que también existe la cultura, y aprovecho para comentarlo, que cuando tú vas a un supermercado o vas a un mercado pequeño, generalmente un mercado pequeño, ¿no? Aquí en Uzbekistán existe la cultura o la tradición, que me parece algo muy bonito, que cuando vas a algún sitio y te compras, por ejemplo, una unidad de cualquier cosa, ellos siempre te dan una más, te regalan una más, ¿no? Y esa es una forma para ellos de desearte como buena suerte y también puedes ser hospitalario contigo y te dicen, bueno, te damos una más porque queremos que en tu vida te deseamos compañía, ¿no? No te deseamos soledad, consideramos que la soledad es algo malo y por eso te queremos dar otro, para desearte como compañero. Y me ha pasado alguna vez, no siempre, tampoco es que sea siempre así, pero alguna vez que vas a un centro comercial, bueno, no, un mercado más pequeño, centro comercial no pasa tanto, pero vas a un mercadito pequeñito, así de barrio y tal, te pides como yo que sé, un KitKat o te pides una Fanta o alguna Coca-Cola, sí que es verdad que te dan otra pues para desearte como esa compañía eterna, ¿no? Digamos, algo muy bonito, algo muy agradable y como dato curioso es la polla. Nada, ya hemos visto más o menos cuánto cuesta el tema de la comida, vamos a ver cómo nos cuesta o cuánto nos cuesta lo que es visitar Samarkand como tal, ¿no? Como curiosidad, un chip de internet aproximadamente nos ha costado unos 8 dólares, internet ilimitado durante dos semanas, perfecto, lo he gastado actible, creo que he visto todas las putas series de Netflix con ese internet y creo que me he gastado como 43 gigas en dos semanas, una locura, totalmente ilimitado y 8 dolaritos, o sea, súper bien. Fun fact, estaba tratando de pedir un taxi, le he preguntado a unos señores, oye, para pedir un taxi y tal, y me dice, ¿dónde vas a ir, Rikistan? Y me dice, no, no, pues esto está aquí a 200 metros, así que nada, quería deciros el precio del taxi, pero nada, del hotel al bazar me ha costado unos 15.000 soms que serían un dólar y medio aproximadamente, o sea, ha sido un trayecto de unos 15, 20 minutos aproximadamente y ha sido eso, un dólar y medio, así que perfecto. Muy curioso, este carrito que vemos por aquí cuesta unos 3.000 soms aproximadamente, ¿no? Y no tiene un trayecto como cualquier taxi, ¿no? Es decir, no puede ir por donde le salga de los cojones. Esto tiene un trayecto muy limitado que te ayuda un poquito a moverte por la ciudad, pues en áreas como que semi-transitables. Es muy común aquí en Uzbekistán, es algo que hemos estado viendo en San Marcán a lo largo del tiempo o de los días, ha sido que venden bastante helado así por la calle, ¿no? Y esto es algo de la herencia típica soviética que tiene en Uzbekistán a final, pues hasta el 1991 formó parte de la Unión Soviética, y igual que Rusia, pues es muy común el tema de los heladitos por la calle. Estamos a unos 40 grados, así que nos vamos a tomar uno que le he encargado a mi amigo. Cuesta unos 5.000, que es aproximadamente unos 50 céntimos de dólar aproximadamente, así que ahora os digo qué tal. A ver, no es el mejor helado que me he comido en mi vida, pero está bien así, es de vainilla, así que una mezcla vainilla con caramelo. Está bueno, la verdad es que hace como 32 grados actualmente ahora en Samarkandam. Y un heladito viene bien, así que bien, bien, está bien, un 6, 7 sobre 10. Comentaros que la comida uzbeca generalmente pues tiene mucho en común de que la mayoría de los países pues de alrededor, ¿no? Yo cuando estuve en Kirguistán, pues más o menos la comida es la misma. El plov, el plov es el pilaf, ¿no? Lo que llaman en turco pilaf. De hecho, plov viene de la palabra pilaf en turco, ¿no? Es muy, es muy parecido en Kirguistán, en Turmenistán, en Tayudikistán. Cada uno como lo que le pone su toque, pero que tampoco es algo como muy característico solamente de Uzbekistán, ¿no? Sino de toda la zona. Al final estamos hablando de países que adquirieron su independencia en un tiempo relativamente parecido, ¿no? Uzbekistán se independizó en 1991, creo que de Kirguistán también por esa zona. El plov, el shashlik, shashlik es la carne esta en palos, es muy característico de todos los países de la zona. Pasa un poquito como el alfajor entre Argentina y Uruguay. Dile a un argentino que el alfajor es uruguayo, te mata. Pues lo mismo pasa con el tema del pilaf, del plov, entre estos países de Asia Central, ¿no? De las cinco repúblicas soviéticas. Perfecto, pues acá vamos a llegar al monumento de Shah y Zindai. Y la entrada nos ha costado unos 40.000 shams aproximadamente, es decir, unos 4 dólares para entrar. La mayoría de madrazas, de caravanas, que vamos a ver, tiene un precio muy parecido. Entre unos 40.000 y unos 30.000. Según lo concurrente o lo concurrido, perdona, lo concurrido que sea. Pues nada, chavales, llevamos todo el día pateando la ciudad, todo el día grabando. Y la verdad es que no me apetecía mucho comer comida uzbeka porque la verdad es que se me repite mucho. No sé qué me pasa con la comida uzbeka que no... Es que me intoxiqué, tío. Me intoxiqué y ya le cogí rabia, ya no me gustó, le cogí el feo ya. Unos noodles picantes que te cagas, que los probé el otro día y están geniales. Y la pizza y una agüita. Precio total de esto, vais a flipar, 5 dólares. 5 dólares en un restaurante que vienen bien, tampoco es que sea esto cutrísimo. Entonces, muy bien, muy bien, la verdad. Y nada, ya con esto me voy a ir a dormir de una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!